buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog mire en la última hace unas semanas grabé a un vídeo donde hablaba de la sexualidad hablaba de algunos aspectos de la sexualidad hay una pregunta que quiero responderles a ustedes en esta grabación la pregunta es la siguiente porque debemos someter y subordinar el impulso sexual a nuestro yo el otro día les hablaba de aquel señor profesor que fue a una digamos a una cena a un acto final de curso en un hotel con sus alumnos y otros profesores y una alumna suya se le echó encima y quería hacer el amor con él así de en aquel momento y rápida y rotundamente él al final no no cedió aunque sí que fue tuvo dudas y fue estimulado y excitado mucho por esta chica una su sexo su alumna sin embargo en lo que digamos que los valores que este hombre tiene su su personalidad la idea de su familia de sus hijos de su mujer le ayudó para rechazar aquella invitación tan excitante que le proponía que le proponía aquella alumna suya todos nosotros ustedes y yo todos los los seres humanos tenemos impulsos tenemos instintos los instintos son poderosísimos y los impulsos sexuales son muy poderosos a veces nos avasallan y nos y nos y nos llevan por donde quieren es como un viento huracanado que que lleva una hoja de árbol y la lleva para acá y para allá para arriba y para abajo hasta hasta llevarlo a un sitio donde no se puede mover es como el agua del mar azotada por olas poderosas que zarandean un barco que aunque sea grande tiene el peligro de zozobrar el instinto es muy poderoso el instinto sexual es muy poderoso qué pasaría si nos dejáramos llevar por el instinto sexual mire lo que pasaría es que como el instinto sexual es ciego lo único que busca es descargar la tensión que se crea dentro de nosotros esa tensión una vez descargada produce un estado de relajación y ese estado de relajación es placentero mientras que el estado de tensión busca la descarga de esa excitación que hay dentro de nosotros y claro dentro de esa excitación y llevados por ese impulso buscamos objetos con los que satisfacer nuestro deseo nuestro instinto nuestro impulso sexual y llevado solo solo por ese impulso no miramos nada simplemente lo único que buscamos es un objeto para satisfacer eso y nada más por ejemplo el impulso sexual en los humanos por ejemplo si un hombre o una mujer se siente muy excitado sexualmente lo único que piensa y pensando llevado solo por su impulso y su rayo esto de llevado solo por el impulso lo único que busca es un objeto sexual para satisfacer su impulso y entonces llama a una compañera o llama a un compañero o va a una discoteca o busca un sitio para ligar y para satisfacer ese impulso esta chica la aluna de este profesor seguramente bueno seguramente no seguro durante el curso había tenido muchas fantasías con este profesor no le había dicho nada pero había estimulado su deseo y seguramente en varias ocasiones o seguramente casi seguro en muchas ocasiones se había masturbado pensando en su profesor y aprovechó esta ocasión de ese baile en ese hotel esa cena ese baile donde había bebido un poco y se había desinhibido un poco para lanzarse y todo su deseo reprimido todo su deseo reprimido llevarlo a la práctica o sea proponérselo a ese profesor para hacer el amor allí inmediatamente y allí no lo hicieron por lo que ya los he dicho porque este profesor al final pudo desembarazarse de ella y teniendo en cuenta una serie de consideraciones que no eran propias del impulso que no estaban ya dentro del impulso de su propio impulso pudo desembarazarse de la chica y no hacer el amor con ella la pregunta es ¿por qué no podemos crear un mundo basado solo en el impulso? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque podríamos crear un mundo basado en el impulso pues a mí me gusta esto y lo deseo y voy por él pero al otro también habría otro que también le gustaría lo mismo e iría por él entonces yo lucharía como pasa con los animales que cuando tienen un harén el macho lucha contra un animal otro macho que viene a quitarle las hembras de esa harén y apoderarse de ella y lucha a muerte para tener esa harén pues nosotros haríamos lo mismo crearíamos un mundo de lucha exacerbada de lucha mortal y de lucha cruel para tener el objeto de nuestro deseo y podría ser un objeto sexual en este caso estoy hablando pero también podría ser una propiedad un yo que sé pues una algo que nos gustara fuera lo que fuera me da igual que fuera una manzana que yo deseo y tú también o una mujer o un hombre o una propiedad o yo que sé o cualquier otra cosa entonces ¿por qué no podemos dejarnos? ¿por qué no podemos crear un mundo? ¿por qué no podemos crear un mundo en general pero también ¿por qué no podemos crear un mundo? ¿por qué nuestro mundo? el mundo mío y el mundo suyo no puede estar dominado regido por el instinto hay una respuesta hay una respuesta y una sola porque nosotros no somos solo impulso el impulso el instinto sexual es una parte parte de nuestra de nuestra realidad pero solo una parte entonces ¿qué pasa? que el resto de nuestra personalidad lo que llamamos el yo lo que llamamos la capacidad de pensar lo que llamamos la inteligencia que son frutos de la evolución y son frutos de la evolución biológica hasta que llegó la inteligencia y hasta que llegó el pensamiento y hasta que llegó la cultura y hasta que llegó la ética etcétera todo eso se creó a partir de la inteligencia creada a partir de la evolución biológica y entonces nosotros no somos solo instinto y porque no somos solo instinto no podemos ser solo instinto porque si creáramos un mundo solo basado en el instinto la lucha sería eterna una de las razones como he dicho en algún otro vídeo por las que por las que realmente hemos creado el mundo de las reglas el mundo de las restricciones el mundo de la subordinación del instinto a la mente a la inteligencia a la capacidad de pensar ha sido porque esto lo dice como he dicho en otro vídeo ya en Totten y Tabufroy porque realmente el hombre se ha dado cuenta en su evolución de que si se dejara llevar solo por ese instinto estaríamos abocados a una destrucción casi total porque todos lucharíamos contra todos en un deseo en el deseo valga la redundancia de querer llevar a cabo nuestro deseo y conseguir los objetos que son propios de nuestro deseo más instintivo y más primario pero no amigos en esa evolución apareció algo apareció el yo que es el yo el yo fundamentalmente podemos decir que nace de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de de poder vernos a nosotros mismos y ver al mundo como objetos como tomarlos como objeto de nuestra reflexión nuestro pensamiento y pensarlos y preguntarnos qué son qué sentido tiene para qué sirven cómo funciona etcétera todo este conocimiento todo este conocimiento lo adquirimos a base de las funciones del yo la capacidad de pensar la síntesis el análisis la observación la memoria la elaboración la decisión la acción etcétera y entonces a través del yo cogemos así cogemos el instinto lo miramos lo vemos no lo rechazamos no lo eliminamos no lo maltratamos no no debemos hacer eso lo vemos como una parte hermosa maravillosa de nuestra personalidad y no lo maltratamos a base de nada ni a base de ideas ni a base de la religión ni a base de la política ni a base de nada no no tenemos que maltratarlo el instinto es algo maravilloso pero el instinto nosotros lo cogemos lo miramos vemos lo que es lo entendemos vemos el sentido que tiene lo vemos dentro del conjunto de lo que somos de seres que estamos en el mundo en la naturaleza en la sociedad en la cultura y dentro de ese conjunto le damos un lugar y entonces hemos construido por así decirlo caminos canales para satisfacer el impulso no de una forma salvaje no de una forma simple de pura y pura descarga sino de una forma en la que lo hemos como el agua que nace allá en la montaña de un río y baja rápido por la montaña y tiene un cauce el cauce es quien contiene es el continente de ese contenido pero que pasaría si ese agua que baja tan rápido de la montaña no hiciera a su paso un cauce pues que sería bastante destructivo todo lo que todo lo que cogiera se lo llevaría para adelante mientras que si tiene un cauce o nosotros a ese cauce le hacemos un dique podemos coger ese agua y convertirla en vida convertirla en electricidad convertirla para abastecer las ciudades llevarla para para regar las huertas los campos es decir para producir vida hemos convertido ese río que bajaba rápido y poderoso desde lo alto de allá de la montaña lo hemos convertido en vida ¿cómo? a través de nuestra inteligencia el río mismo digamos que tiene una inteligencia porque crea su propio cauce para por decirlo así parece como que el río tuviera para ser útil ¿eh? entonces amigos tenemos que tener cuatro o cinco o media docena o diez o las que ustedes quieran claras en la vida si queremos que nuestra vida sea realmente una vida una vida con sentido una vida humana una vida verdadera tenemos que saber lo que somos lo que es este mundo lo que es la naturaleza lo que es este universo lo que son las fuerzas que hay dentro de todo este conjunto del universo de la vida de la naturaleza de nosotros de las demás especies de la cultura de la herencia de la herencia biológica de la herencia cultural tenemos que saber y entender todo esto para saber poner cada cosa en su sitio no construimos ciudades sin sentido las construimos con sentido ¿qué es lo que le quiero decir con esto? mire su vida su vida la vida de cada uno de ustedes ustedes sienten los instintos sienten los instintos lo mismo que yo lo mismo todo ser humano y podemos volvernos locos con los instintos podemos son una fuerza que no tiene sentidos que no ve ni oye ni tiene tacto ni tiene gusto es una fuerza una fuerza hay que ponerle sentidos hay que ponerle inteligencia hay que ponerle vista oído gusto y hay que integrarla y entonces si ustedes saben hacer este proceso y tenemos que madurar todos para saber hacer este proceso en un proceso de maduración personal en un proceso de progreso personal a través de la educación a través del conocimiento a través de la formación a través de pues de muchas cosas a través de tomar todas aquellas cosas cosas que nos pueden que nos pueden enriquecer nuestra vida esa institución con la cultura, con todos los elementos de la cultura, todo eso tenemos que tomarlo para poder realmente darle un buen proyecto a nuestra vida. Y entonces no eliminamos el instinto, no lo maltratamos, no decimos que el instinto es malo, que nadie se le ocurre decir que el instinto es malo. El instinto no es malo, el instinto es bueno, solo que hay ponerlo en el lugar que le corresponde, nada más. Esto es lo que tenemos que hacer, ponernos en el lugar que le corresponde, y el lugar que le corresponde solo se lo puede dar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de crear un mundo con un orden bueno, un orden en el que ese instinto hemos creado, por ejemplo, por ejemplo, el matrimonio, pues es una forma de, digamos, de darle un cauce a ese instinto. Las relaciones, por ejemplo, sexuales entre los jóvenes, si están hechas con inteligencia, con un yo, sabrán entonces, esos jóvenes, coger el instinto y ponerlo en el lugar que lo corren. Por ejemplo, imagínense, imagínense un ejemplo muy concreto. Una chica está en una discoteca, está bailando, hay chicos y chicas, y esta chica ve a un chico que le encanta, lo mira y lo mira, está allí tomándose una Coca-Cola, lo mira y lo dice, ¿cómo está ese chico? Está hecho un bombonazo, ¿no? Como podemos decir, está hecho un bombón. Y lo desea. El chico se da cuenta que la chica le está mirando y el chico entonces se dirige a la chica, hola, tal, ¿qué tal, cómo está? No sé qué tal, tal. Intenta ligar. Pero se puede ligar de dos maneras, que sé ustedes, se puede ligar solo con el instinto o se puede ligar con el instinto y con el yo, integrando el instinto en el yo. Porque si esa chica o ese chico solamente, solamente tienen en cuenta el instinto, el instinto puede llevarle por muy mal camino. Por ejemplo, por ejemplo, si locamente, si locamente, llevado solo por el instinto, se enrolla y se van a un coche que tienen ahí aparcado en el aparcamiento de la discoteca y se enrollan y hacen el amor, y lo hacen así, a lo loco, la chica puede quedarse embarazada. Mira, yo he tenido, y no se pueden ustedes imaginar, el dolor que siento cada vez que una paciente viene y me dice he tenido un aborto, dos abortos, hasta tres abortos. La verdad es que me duele el alma. ¿Por qué? Porque esa pareja, cuando hicieron el amor, no pudieron tener un poco de yo, un poco de capacidad de pensar. Es decir, subordinar el instinto a su inteligencia y poder haber dicho ¡Sí! Tenemos ganas de hacer el amor, no lo vamos a negar y lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo con un poquito de cabeza, cabecita, un poquito de cabecita. O sea, tenemos un preservativo, no lo tenemos, pues tenemos que comprar un preservativo. Y a lo mejor no es el mejor sitio de hacer un amor aquí en el coche. Si tenemos dinero, pues vámonos a un hotel y hacemos el amor tranquilamente con un preservativo y sin correr el peligro de que yo me quede embarazada. ¿Y qué pasa? Que después de que tú vas a querer, vas a querer ser el padre de ese chico porque no hemos querido ser padre, simplemente hemos desahogado nuestra pasión. Y por un desahogo de nuestra pasión, ahora vemos hipotecada toda nuestra vida porque ya tenemos... ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Abortar? ¿Vas a quitarle... vas a dejar que esa vida no crezca simplemente porque te dejaste llevar por tu impulso? ¿Por una pasión ciega? Bueno, pues este es un ejemplo. Pero hay otros muchos ejemplos. Otros muchos ejemplos. Porque está el violador. ¿Qué es una violación? Una violación es un acto en el cual uno toma algo sin la voluntad del otro. A la fuerza. Violentándolo. Y hay muchas violaciones en este mundo. Violaciones sexuales. Pero hay violaciones de muchos tipos. Se viola la voluntad de los otros. Se viola la inteligencia de los otros. Se viola la persona. Se viola hasta la vida. Este mundo está lleno de violaciones. Aunque la palabra violación se emplee más para referirse a la relación sexual. A una relación sexual sin consentimiento y sin la voluntad del otro. Sin el permiso y sin el deseo del otro. Entonces, amigos, tenemos que desarrollar nuestro yo. Nuestro yo tiene que poder desarrollar todas sus funciones. Tiene que acoger y acoger de buena manera a nuestro impulso sexual, a nuestro instinto, a nuestra pulsión sexual y decir ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, por ejemplo, la masturbación. Mucha gente, muchos jóvenes y no jóvenes, tienen un deseo sexual. Y, miren, quieren descargarlo. Están como excitados. Están por muchas razones. Porque en nosotros existe algo que es la autoexcitación. Que es la excitación que nosotros hacemos a través de nuestra fantasía. A través de nuestro deseo. A través de las imágenes y de las películas que nosotros nos creamos en nuestra mente con objetos y con interrelaciones de objetos que nosotros propios creamos. Porque nosotros podemos crear la película. No solo que la película está ahí, está hecha por otra. Es que nosotros la podemos crear. Entonces, uno puede sentir ganas de masturbarse. Sea un hombre o una mujer. Pero fíjese, hasta eso puede hacerse con un poco de inteligencia o puede hacerse a lo bruto. Hasta eso. Porque, miren, hecho a lo bruto, hecho a lo bruto, así, lo siento y lo hago, probablemente no tenga el placer que tendría si hubieras elegido un momento. Un momento, que a lo mejor eran cinco minutos después, que a lo mejor era media hora después, que a lo mejor era en otro lugar, que a lo mejor era con otra sensación, con un poco de calma. Porque el impulso así, llevado por su propia fuerza, sí, produce un placer. Pero no siempre produce placer. Porque luego te deja una sensación de vacío, de sinsentido, como si has descargado el instinto, pero te has quedado vacío porque no ha ligado tu instinto a ningún afecto ni a ningún sentimiento. Y, por tanto, sientes un vacío. Y, por tanto, hay que ponerle, en cualquier situación de la vida, hay que ponerle el impulso sexual un poco de mente. ¿Por qué? Porque si no sería un demente el que lo hace sin mente es un demente. Pues esto es lo que le quiero decir. Es muy sencillo. Lo único que quiero con este vídeo es que ustedes piensen qué es el impulso sexual, qué es el yo y cómo debe relacionarse el impulso sexual con el yo. Y, por tanto, si ustedes entienden esto un poco mejor y lo llevan a la práctica, su vida será mucho mejor. Su vida tendrá un mejor desarrollo. Sus relaciones serán mejores. Tratarán mejor a su cuerpo. Tratarán mejor a sus impulsos sexuales. Porque han permitido, porque han logrado que su impulso esté dentro de su humanidad, de su capacidad humana, de su inteligencia, de su pensamiento, de su integración, de su subordinación. Y repito, por última vez, el instinto es algo maravilloso. Que nadie venga y nos diga que el instinto sexual no es bueno. Nadie. Solo que tenemos que ponerlo en el lugar que le corresponde. Y ese lugar, como seres pensantes, somos nosotros los que tenemos que descubrirlo inteligentemente y razonablemente y racionalmente. Bueno, nada más. Aprendan ustedes con estos vídeos a pensar y a reflexionar. Gracias y hasta otro día.